deportes con Guillermo Trujillo México entero, Puebla entera está buscando dónde ver el partido, mi querido Bebo Trujillo, mira, hoy, hoy por la mañana, impresionados, ahí estamos hoy, le pueden bajar tantito, Bebo, que estamos oyendo, y nos van a cortar la transmisión los de YouTube, porque estamos metiendo la ándale, hasta el tráfico, mi hermano, hoy por la mañana, en esta Puebla nuestra, estuvo pesadísimo, este cero cero, que todavía, este, en este primer, en este primer tiempo del primer encuentro de la selección mexicana, allá en Catar, después también de la derrota de Argentina, un grupo bastante interesante, el que le tocó a nuestro país, amigo mío, ¿qué has visto en este primer tiempo del México-Polonia? Buenos días. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Al auditorio también, excelente día, ya estamos aquí, siguiendo muy de cerca lo que está pasando allá en Catar, y digo, este día amanecimos con esa sorpresa, ¿no? De esa, ese debut del grupo, del grupo de México, está Argentina, está Arabia, está Polonia, y por supuesto, México, y bueno, e inicia con ese sorpresivo revés que tiene el equipo de Argentina, dos por uno, ante el equipo de Arabia Saudita, sin duda, hasta el momento, es la primera sorpresa mayúscula que se registra en este campeonato del mundo, sobre todo porque los pronósticos, las apuestas, todo estaba en favor del equipo argentino, sin embargo, de esta forma inicia la actividad del grupo mexicano, a pesar de que anotó Messi, ¿eh? De penal, al minuto diez apenas, y después al cuarenta y ocho, el cincuenta y tres, le dan la vuelta el equipo de Arabia Saudita, sorprendiendo a todos, ¿eh? A propios y a extraños, este resultado, y de inmediato, el equipo de Arabia se pone en el primer lugar del grupo, y el turno ahora es para México y el equipo de Polonia, este conjunto mexicano, como lo ha hecho en otros mundiales, los dos anteriores, el equipo en la recta final de su preparación en los partidos amistosos, no se habían dado, incluso, la actuación futbolística siempre estaba como que en duda, ¿no? Cómo iba a jugar, cómo iba a estar alineando, y sin embargo, también se generó polémica por los que al final llegaron a este campeonato del mundo, y hoy, después de casi ya cuarenta y cinco minutos, el equipo de México está haciendo bien el partido, está controlando, tiene el control del balón, es el que manda en la cancha, tiene sometido al equipo de Polonia, un equipo polaco también ordenado, sufriendo, y que aprovechan también por supuesto la altura, un hombre que es importante y que hay que seguirlo, es Lewandowski, Polonia apuesta todo para que Lewandowski sea el que marca la diferencia a favor de este equipo polaco, de hecho, acaba de terminar ya la primera parte, y se mantiene este cero por cero, y el equipo de México, que salió con una alineación muy interesante, prácticamente la que ya muchos conocíamos, con Memo Ochoa en la portería, una defensa también muy, muy confiable, que tiene a Jorge Sánchez, a Chapito Montes, a Héctor Moreno, a Jesús Gallardo, dos centrales que tienen experiencia y que también vienen en buen momento, más adelante empezó con Exxon Álvarez, un jugador también joven y que además te da esa tranquilidad y esa recuperación de balón, por las bandas, por las está Luis Chávez, que está teniendo un buen partido, y que sorprendió en el último de preparación al Tata, y por eso lo mete como titular, y del otro lado, pues está un viejo conocido como el HH, famoso Héctor Herrera, para que adelante, por las bandas, tengas a Alexis Vega, un jugador de Chivas, y que también vive buen momento, y que está haciendo bien las cosas, del otro lado, otro conocido, y que está en el fútbol de Europa, se trata de el Chucky Lozano, Irving, el Chucky Lozano, y en el centro, el delantero que al final está iniciando este partido, es el americanista Martin, Henry Martin, que ha estado peleando, ha estado trabajando, pero más haciendo la función que el técnico le indicó, estando un poquito separado de la cancha, jalando un poco de marca y abriendo también los espacios para que por las bandas entren el Chucky Lozano y Alexis Vega, y generar esas llegadas que ha tenido el equipo mexicano, por lo menos dos opciones claras, a través por ahí de el Chucky Lozano, que al final la defensa del equipo de Polonia, se está haciendo más allá, de estar más concentrada, y todo está haciendo bien las cosas, y evitando que el equipo de México, pero bueno, dice el dicho que tanto va al agua al cántaro, que hasta que se rompe, esperemos que así suceda con este equipo azteca, que hasta el momento es el que manda en la cancha, hay que aprovechar, ¿no?, lo que ha iniciado en este grupo, que el equipo de Argentina, entre todos los pronósticos, pierde, y es la oportunidad para que México gane encuentro, por supuesto, estarías dando un paso importante a la siguiente ronda, que serían los octavos de final, el siguiente duelo, sabemos, es contra Argentina, imagínate, si no sacamos los tres puntos ahorita, enfrentar a una Argentina dolida, afectada, y ante la presión de esos tres puntos, por haber perdido su debut, sin duda será mucho más peligrosa, que como cuando estaba al inicio de ese torneo, sabemos que era marcada como favorita, pero también queda claro, ¿no?, que con ese resultado todos pueden ganarle a cualquiera, a pesar, por supuesto, tal vez del nivel futbolístico, unos equipos con mayor calidad, ¿no?, con mejores jugadores, pero bueno, aquí todo puede pasar en la cancha, unos estadios de verdad espectaculares, digo, más allá de todo lo que viene atrás de su construcción de todos ellos, pero están cumpliendo la afición mexicana también, en buen número allá en Catar, y solo falta ese gol, que esperemos llegue en la segunda parte, yo espero que en el segundo tiempo todavía no haya cambios, el equipo está haciendo bien las cosas, tal vez iniciando un poco unos diez minutos, habrá algunos movimientos, la banca empezó a calentar, ahí está Funes Mori, está Raúl Jiménez, está gente como Angulo, que están ahí esperando, el propio Guardado, con esa experiencia que tiene, están esperando, calentando una oportunidad y apoyando al equipo, así las cosas, Luis, este resultado, por supuesto, de empate, hace pensar que el equipo mexicano puede hacer bien las cosas y llevarse esos tres puntos, un equipo de Polonia que le ha costado trabajo, ellos van más con balones largos y buscando por arriba, no, a Lewandowski, que es un jugador, un goleador nato, entonces vamos a ver, los tienen bien marcado, bien vigilado, acortando México, presionando mucho, achicando los espacios y siendo el mandón de la cancha con el control del esférico, Luis, vamos a ver que se puedan dar esos tres puntos en el debut de México. Sin duda, mira, que ya lo sabíamos desde que, desde que se sortearon los partidos, que este México-Polonia era definitivo, definitorio y definitivo, como dicen, tanto para Polonia como para México, dada, dada la calidad de favorito de la Argentina, supone el partido que nos puede permitir pasar a la siguiente ronda, y tal vez soñar con aquel quinto partido, mi querido Memo Trujillo, pero hoy por hoy, lo que está demostrando la selección, dadas aquellas dudas que teníamos hace unas semanas, es mucha garra, mucha gana de competir, eh, ante, ante una Polonia que pues sabemos que está muy fuerte con este, con este, con este goleador, el Pichichi, lo tienen en frente, querido amigo, a este, se me acaba de ver el nombre de. Lewandowski. Exactamente, y nos están demostrando que lo que los chicos tienen potencia, y una vez más, pues bueno, el fútbol nos da estas sorpresas, Argentina, como, repito, como rival a vencer, y con este descalabro, sin duda alguna, eh, difícil, sin duda alguna, también significativo, frente a una Arabia Saudita, pues que está en su, está en su cancha, está en su, está en su territorio, amigo. Sí, sí, sin duda, eh, aprovechan eso, y motivados, tal vez, es lo que yo esperaba, por lo menos con Qatar en su debut. Exacto. Incluso llegué a pensar que Qatar podría dar la sorpresa, pensando que estás en casa, que tienes a tu gente, y que fíjate que pone, pone un, un nuevo récord, por decirle de alguna forma, esa, esa derrota de Qatar, porque casi todos los países que han sido sedes de un mundial, nunca han perdido en su debut, o empatan, o ganan, y mira, se registra la primera derrota, digo, está, está muy parejo en varios, este, sectores, varios grupos que participan, y no se diga, por supuesto, con el equipo, el grupo de México, donde está Argentina. Ahora, en la historia, fíjate que le estoy revisando los números, México y Polonia ya se enfrentaron alguna ocasión en un mundial, que fue en el 78, y en aquella ocasión ganó Polonia, es el momento de cobrar ahí algunas cuentas pendientes, y el equipo mexicano tiene con qué hacerlo, eso es lo que veo, digo, otra vez, como los dos últimos mundiales, llega en México, tal vez, con dudas, pero a la hora de empezar el partido, sorprenden, metidos, conectados con todo el proyecto, como todo el grupo, y el equipo de Polonia, fíjate que, más allá de su fútbol, sí dependen de mucho de Lewandowski, y son jugadores que, tal vez, físicamente, sí son altos, con mucha corpulencia, pero al final, México lo está sabiendo superar, cómo, teniendo el control del balón, algo que no lo iba a tener Polonia, y sí, siempre ellos con sus lances verticales largos, y buscando la altura, ¿no?, por la altura de los propios jugadores, y es algo que a México también le hace daño, pero bueno, bien concentrado el equipo mexicano, hasta ahorita, sacando el resultado, esperemos que esos restantes 45, se puedan dar las cosas, y a ver cómo vienen, ¿no?, los demás resultados, por ejemplo, hoy también se enfrentó el equipo de Túnez, que saca el empate a cero goles con Dinamarca, ¿eh?, Dinamarca era el favorito para este encuentro, pero Túnez también, que no está haciendo mal las cosas, viene de entregado con garra, con esa posibilidad de buscar los tres puntos, y al final saca este empate, también ante todos los pronósticos, pero queda claro que hay países europeos de primer nivel, y europeos de segundo nivel, ahí me atrevo a meter a Dinamarca, me atrevo a meter a la propia Polonia, y sí, un poquito separados, equipos como Francia, como Inglaterra, ¿no?, como España, que incluso, pues, España y Francia han sido campeones del mundo, y ahí también podemos meter a equipos como Holanda, sin embargo, el debut al rato también es en otro grupo, el grupo que complementa el de cero cero de Dinamarca ante el equipo de Túnez, estará ya jugando también el equipo de Francia más adelante, en la jornada de este martes, con cuatro partidos, ya mencionamos los dos anteriores, y el otro compromiso de este día es donde el equipo francés, que es el actual campeón del mundo, no hay que olvidarlo, estará enfrentando a Australia, en el papel, y con base a lo que trae Francia, Ligeras, Francia es el marcado como favorito, Australia es un equipo también con más limitaciones futbolísticas, pero mira, ya lo demostrará, todo puede pasar, hay que estar presentes, hay que ver cómo este partido será hoy, también a la una de la tarde, y para México, después de hoy, esperemos al rato, sumemos los tres puntos, será el próximo jueves enfrentando a Argentina, una Argentina todavía más peligrosa que al inicio de este mundial, eh. Sin duda, una Argentina dolida. Oye, y amigo, cuando uno piensa en crisis económica, en caída, en inflación, y ves a tantos mexicanos allá en Qatar, te impresiona. Bueno, hoy, por ejemplo, las imágenes que se están compartiendo desde el estadio dicen, somos, somos, somos prácticamente locales, ¿no? Eh, un estadio lleno de mexicanos, y sin duda alguna también ha golpeado mucho, eh, el tema del alcohol, el tema de la diversión, de esta policía moral, de, de las condiciones que también los países árabes, musulmanes, islámicos, pues, especialmente los de la península arábiga, pues son bastante conocidos, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de las poblaciones LGBT, que se han puesto tanto en discusión, pero por ahí también supimos de un mexicano que lo agarraron con su botella de tequila, en fin, un, un, este, un mundial distinto, pero pues la afición mexicana se dejó ir, amigo. Distinto en todos los sentidos, eh, de cambiado de fecha, ¿no? O sea, nunca se había jugado en estas fechas, y y raro también por los jugadores, porque terminando el mundial, luego luego sus equipos a iniciar el torneo de cada cada país, y en los mundiales normalmente terminaba, y tenías vacaciones, y después iniciaban los torneos, muy raro por las fechas, muy raro por las costumbres de, de Qatar, por las normas, por las, por lo que comentas también, eh, temas de derechos humanos, o sea, también hubo mucha polémica alrededor, y ahí están los mexicanos, dices, con tanta situación complicada, económica que vivimos, pero mira, en buen número viajan, hay varios comentarios, varias entrevistas de cómo muchos lo hicieron, muchos se empeñaron, hipotecaron la casa, eh, muchos dicen que tienen boleto de ida, no de regreso, imagínate, imagínate cómo se aventuran, ¿no? A este nivel, y y esperar a ver cómo regresan, y esperemos que las cosas marchen bien, porque yo ayer también comentaba que parece que el mexicano, sabiendo que tu selección sí a veces supera la, la etapa de grupos, pero no, no pasa más, ¿no? Dijera el aficionado mexicano, bueno, pues yo sí quiero trascender, y en los últimos mundiales, digo, desafortunadamente a veces no para bien, les gusta ahí marcar la diferencia, estar ahí presentes, esperemos que en esta ocasión, sabiendo lo difícil que es ese país, se comporten a la altura, sí, por supuesto, apoyando al equipo mexicano, y por ahí también llegó información, ¿no? De que hay fundas de una bebida refrescante, que le están metiendo la bebida a la cerveza, sobre todo para poderla ingerir, digo, sobre mañas, los mexicanos son especialistas, para poder estar ahí con el tema de las cervezas, esperemos que todo salga bien al final, que se cumplan las metas, y digo, el primer paso es este, con Polonia, Juala, se den los tres puntos, faltan 45 minutos, esperemos que así sea, por la ilusión de todos los mexicanos, por también el equipo azteca, que llegue al partido contra Argentina, tal vez más relajado, no con tanta presión, y se puedan también dar las cosas, sería sorpresivo, ha pasado en otras ocasiones, que Argentina también le ha tocado, que en fase de grupos se regresa a casa, vivió España en 14 también, en fase de grupos, siendo los favoritos, regreso a casa, o sea, hay varios equipos que han vivido tragedias, y los tragedias para el fútbol, para la historia que tienen ellos, tal vez no para México, ¿no? Pero para equipos como este de Argentina, puede pasar, puede suceder, en ocasiones ha sucedido, y esperemos que la historia, digo, para bien del grupo de México, no importa que suceda otra vez, pero que México avance a la siguiente ronda. Luis, así las cosas semestres mundial, medio raro, dices bien, digo, por todo lo que gira alrededor, pero bueno, ahí está el equipo mexicano cumpliendo. Distinto, y también seguramente para la FIFA va a ser una prueba de fuego, el haber llevado este, este evento deportivo mundial allá a Catar, con toda la controversia en la designación. De cómo llegó, ¿no? Exacto. De cómo llegó a Catar, cuántos millones. Sí, se está hablando de que compraron la sede, hermano, y luego, pues, los estadounidenses que la querían también son los que están sacando la información por ahí, en fin, creo que allá en Catar también esto será punta de lanza para muchas discusiones de tipo local, especialmente en cuanto al manejo de los recursos públicos, un montón de fenómenos. Muchos temas. Sí, muchos fenómenos sociales. Muy polémico este mundial, y el siguiente sabemos, el dos mil veintiséis, va a ser compartido, Canadá, Estados Unidos y México, otra nueva versión o un nuevo formato diferente, ya lo vivimos en Corea y Japón. Exacto. Vamos a ver ahora, digo, si hay una distancia importante entre Catar, perdón, entre Canadá y México, ¿no? Tal vez son vuelos de cinco horas, cuatro horas, vamos a ver cómo manejan todo este tema, lo que se está peleando, quién va a jugar la final y quién la inauguración. La Federación Mexicana quiere que por lo menos uno de esos dos partes importantes se lleve aquí en México y pareciera ser la inauguración del mundial, que sea en el estadio Azteca, y la final pensando, por supuesto, en Estados Unidos, por lo que representa económicamente, ¿no? Exactamente. Mi querido Memo Trujillo, pues, esperemos este segundo tiempo, esperemos que nuestro país, México, la selección se lleve estos tres puntos, y vamos a ver cómo nos va en Catar dos mil veintidós. Querido amigo, muchísimas gracias, ¿dónde te hallamos? Claro que sí, estimado Luis, gracias, esperemos que den las cosas. Estamos en Facebook, Score Final Deportes de Angelópolis, y también que nos acompañe ya en Euforia Deportiva, que pasamos los martes y los jueves a las ocho de la noche, ahí tenemos todo, todo este tema, y ahí está con nosotros Pablo Moreno, Beto Fabris, Martín Quidadilla y Jorge Ramírez. Ahí nos pueden seguir y conocer todos los comentarios. Gracias Luis, un abrazo a todos, cuídense, y esperemos que la victoria se dé más al ratito, en cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos. Excelente día. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.